Muy bien, mira aquí. Estás a punto de descubrir qué hay debajo de la superficie de cada planeta del Sistema Solar. Sube a tu nave espacial equipada con el taladro más grande que puedas imaginar y ¡vámonos! Empiezas con Mercurio. Es el planeta más cercano al Sol. A primera vista, el lugar se parece a nuestra Luna, pero después de aterrizar, comprendes que es una ilusión. Alrededor de tu nave espacial hay cráteres dejados por meteoritos. La superficie del planeta está llena de enormes colinas empinadas. Algunas de ellas tienen 3 kilómetros de altura y se extienden por cientos de kilómetros. Empiezas a perforar e inmediatamente comprendes qué va a ser difícil. Mercurio es el segundo planeta más denso del Sistema Solar, solo superado por la Tierra. La capa exterior del planeta está formada por 400 kilómetros de corteza sólida o manto rocoso. Después de atravesarlo, ves el núcleo metálico de Mercurio. Ocupa casi el 85% del volumen del planeta y contiene más hierro que cualquier otro planeta que conozcamos. Ya no es necesario perforar. El núcleo exterior es líquido, pero una vez que llegues al núcleo interior sólido, tendrás que volver a activar ese taladro. El próximo planeta que vas a explorar es Venus. Es el planeta más caliente del Sistema Solar. Las temperaturas medias ahí son lo suficientemente altas como para derretir el plomo. La presión sobre el planeta es 90 veces mayor que sobre la Tierra. Tu nave espacial viaja a través de espesas nubes de ácido sulfúrico. La superficie de Venus es de color marrón rojizo y extremadamente seca. Aterrizas en medio de una llanura plana y lisa. Llanuras como esta cubren dos tercios de la superficie del planeta. Bueno, ponte manos a la obra. El taladro empieza a moverse a través de la corteza. Se compone principalmente de basalto y tiene casi 20 kilómetros de ancho. La siguiente capa es un manto rocoso fundido. Después de un tiempo tienes la sensación de que nunca terminará. No es de extrañar. Tiene 1.900 kilómetros de espesor. Finalmente llegas al núcleo de hierro metálico del planeta. Es enorme, dos veces más ancho que el manto. ¿Ves esa esfera azul ligeramente a la izquierda? Es la Tierra. ¿Qué tal si la omites por un momento y regresas más tarde? En este momento, Marte suena mucho más emocionante. ¡Oh, el lugar está helado! La temperatura es de menos 60 grados centígrados. El planeta se ve rojizo y tan pronto como das tu primer paso en su superficie queda claro por qué. El suelo está cubierto de polvo de color oxidado. Sus finas partículas también flotan en el aire a tu alrededor. En la mayoría de los lugares esa capa de polvo tiene un espesor de 2 metros. Empiezas a perforar la fina corteza del planeta. Está formada por roca basáltica volcánica. Muy pronto llegas al manto. Está compuesto de oxígeno, silicatos y otros minerales. Algo así como una pasta de dientes blanda y rocosa. El manto del planeta rojo es mucho más delgado que el de la Tierra. Tiene un grosor de 1,770 kilómetros como máximo. Sientes que el taladro comienza a moverse de una manera un poco diferente. Ah, debe ser el núcleo. Está hecho principalmente de hierro, níquel y azufre y tiene de 1,450 a 1,900 kilómetros de ancho. Y a diferencia del núcleo de la Tierra, no se mueve. Es hora de visitar el planeta más grande del sistema solar, Júpiter. Casi 1,300 tierras podrían caber en esta enorme cosa. También es alarmantemente caliente, alrededor de 24,000 grados centígrados en el núcleo. Pero no puedes aterrizar en Júpiter porque no tiene ninguna superficie sólida. El planeta es un gigante gaseoso. La palabra clave aquí es gas. Tu taladro tampoco sirve de nada, al menos al principio. Mientras desciendes, observas el paso de espesas nubes marrones, amarillas, rojas y blancas. Gracias a ellas, el planeta luce colorido y bellamente rayado. Sigues profundizando hacia el centro del planeta. Su atmósfera está formada por hidrógeno y helio. Pronto ves que el hidrógeno se vuelve líquido bajo la inmensa presión atmosférica. Y más cerca del núcleo de este líquido se convierte en una mezcla de hidrógeno metálico y helio. Llegas a algo que parece un núcleo, pero incluso con la ayuda de tu equipo. No puedes averiguar si es una bola de líquido fundido o una roca sólida de 14 a 18 veces la masa de la Tierra. Quizás algún día los astrónomos te ayuden a responder esta pregunta. El próximo planeta resulta ser excepcionalmente ventoso. Como yo, los vientos de Saturno viajan a más de 1770 kilómetros por hora en el Ecuador. Desde arriba parece que el gigante gaseoso tiene una superficie sólida de color marrón amarillento. Atraviesas varias capas diferentes de nubes y de repente te das cuenta de que no puedes aterrizar tu nave espacial aquí tampoco. Saturno es el planeta menos denso del sistema solar. Tiene solo un octavo de la densidad promedio de la Tierra. Si encontraras un charco de agua lo suficientemente grande como para poner en el planeta anillado, el gigante gaseoso flotaría. Si siguieras bajando, probablemente encontrarías el núcleo de Saturno. Es posible que sea rocoso, rodeado de hidrógeno y helio. Ah, te estás acercando al gigante de hielo urano, lo que significa que habrá una superficie sobre la que aterrizar. ¿O no? El planeta no es sólido. Vuelas a través de la atmósfera superior y te hundes en el centro líquido helado. El hielo que constituye el 80% de la masa del planeta es en realidad un fluido denso y caliente. Consiste en agua, hielo de amoníaco y metano. Esta parte del planeta a veces se llama océano de agua y amoníaco. Este hielo rodea un núcleo rocoso sólido. Ahí es donde finalmente puedes usar tu taladro. El núcleo es pequeño, la mitad de la masa de la Tierra. Comparado con otros planetas, también es bastante frío, de apenas 5.000 grados centígrados. Estás llegando al punto más lejano de tu viaje, Neptuno. Es 4 veces el tamaño de la Tierra, pero 17 veces más pesado. La superficie azulada que ves cuando te acercas es una capa de nubes permanentes y remolinos de gas. Debajo de esta superficie hay un gran manto líquido y al rojo vivo. El manto es rico en metano, amoníaco y agua y equivale a 15 masas terrestres. Por fin tienes algo que perforar. El núcleo del planeta es sólido. Se compone principalmente de hierro y otros metales. Sigues perforando hasta que estás a una profundidad de 7.200 kilómetros. Los astrónomos están casi seguros de que ahí es donde se puede encontrar una capa de diamantes. Así es, ahí llueven cristales de diamantes. Es hora de volver a casa. La gente ha perforado agujeros bastante profundos aquí, pero nunca fueron lo suficientemente profundos como para atravesar la corteza. Después de que los taladros recorrieron un tercio del camino, la temperatura alcanzó los 180 grados centígrados y el equipo ya no podía funcionar. Pero tu taladro es mucho más fuerte que eso, así que te mueves fácilmente a través de la corteza. Ocupa solo el 1% del volumen de la tierra y se divide en placas tectónicas. Dejan escapar el calor del interior de la tierra. Llegas al manto. Esta capa tiene aproximadamente 3.000 kilómetros de espesor y ocupa casi el 84% del volumen del planeta. Está formada por rocas de silicato ricas en hierro y magnesio. Ya no es necesario perforar. El núcleo exterior de 2.400 kilómetros de espesor es líquido. Consiste en hierro y níquel, pero la presión no es lo suficientemente alta como para que sea sólido. Pasas el límite entre el núcleo externo y el interno. Es todo un desafío. La temperatura es de 6.000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del sol. Y la presión es 3,3 millones de veces la presión atmosférica al nivel del mar. El núcleo interior es una bola sólida hecha de hierro y níquel. Su radio es de 1.200 kilómetros. Eso es el 20% del radio de la tierra y el 80% del de la luna. Los científicos saben lo que sucede bajo la corteza de los planetas que están a millones y miles de millones de kilómetros de nosotros. Y ni siquiera necesitan ir ahí, perforar su superficie y mirar adentro. Combinan información sobre la densidad del planeta, el campo magnético, las cadenas montañosas, el calor y la actividad sísmica para hacer sus suposiciones inteligentes. Por ejemplo, el camino magnético de la tierra nos protege a nosotros y a la atmósfera de las erupciones y los vientos solares. Los científicos creen que existe gracias a un núcleo de hierro caliente dentro del planeta. Gira y genera una protección invisible, como una enorme dínamo ardiente. Y este campo magnético es mucho más fuerte que el de Marte. Probablemente significa que algo le sucedió al núcleo del planeta rojo. Quizás se enfrió y se apagó un poco. O quizás no había ningún campo magnético para empezar. Hay muchos volcanes activos en la superficie de la tierra. Así es como los científicos pueden concluir que debe haber una corteza relativamente delgada y el manto debe estar hecho de magma líquido. Pero los volcanes marcianos ya no están activos. Una vez pudo haber habido un manto de líquido caliente debajo de la corteza del planeta, pero después de que se formaron los volcanes, algo salió mal. El interior probablemente se enfrió o las costras se volvieron más gruesas por algún motivo. Sea lo que sea, logró evitar que el magma llegara a la superficie. Y luego, también hay actividad sísmica. Si ocurren muchos terremotos en la Tierra, o Marte, o Venus, significa que muchas cosas están sucediendo bajo la superficie. Si hablamos de la Tierra, son movimientos de las placas tectónicas. La mayoría de los terremotos ocurren a lo largo de sus bordes. Si hay poca actividad sísmica en el planeta, es posible que no tenga placas tectónicas. Así que su interior está en calma. Los investigadores también prestan atención a cuánto tiempo tarda una onda sísmica en atravesar un planeta o cómo hace eco en el interior. Puede ser útil obtener más información sobre la densidad de la corteza, de qué está hecho el manto, etc. Pero los científicos deben tener mucho cuidado con las causas de estos terremotos. A veces pueden ocurrir después de que los meteoritos golpeen el planeta, y no tienen ninguna conexión con los procesos que ocurren debajo de la superficie. Por supuesto que estos dos últimos métodos solo funcionarán con planetas rocosos, principalmente porque los gigantes gaseosos no tienen volcanes ni actividad sísmica. Vaya, toda esta charla sobre costras finas y costras gruesas me está dando hambre. Oye, ¿te apetece una pizza? Hoy vamos a trabajar con nuestro núcleo, así que prepárate para sudar. Vaya, lo siento, núcleo equivocado. Oye, hemos viajado a lo largo y lo ancho hasta el núcleo interno de la Tierra y hacia el espacio exterior. Pero, ¿y si pudiéramos combinar estas aventuras y descubrir qué se esconde en las entrañas de otros planetas y lunas del sistema solar? Con la ayuda de este hiperperforado interestelar podremos lograrlo al menos en parte. Las coordenadas están puestas, todos los sistemas listos y nuestro primer destino es… La luna, nuestra luna, de hecho. Aterrizamos en su superficie gris y desolada bajo el cielo negro. Aquí no hay nada azul porque hay muy poca atmósfera para dispersar la luz. El taladro comienza a funcionar y primero atravesamos la capa exterior de la luna, la corteza, como en la Tierra. Estamos en el lado soleado, por lo que el grosor de esta capa es de solo 70 kilómetros, pero si aterrizáramos en el lado oscuro tendría más del doble de grosor. La luna es un cuerpo rocoso, por lo que su corteza está compuesta principalmente de silicio, hierro, aluminio, calcio, oxígeno y magnesio, con cantidades mucho más pequeñas de otros elementos. Más abajo encontramos el manto, y es un viaje largo y tedioso a través de él. Esta capa tiene aproximadamente 1.400 kilómetros de espesor. Hace más calor a medida que profundizamos. Encontramos minerales compuestos, piroxeno y olivino. Están hechos de hierro, silicio, oxígeno y magnesio en diferentes proporciones. Finalmente atravesamos las capas duras y llegamos al núcleo exterior semifundido. Tenemos otro viaje de aproximadamente 150 kilómetros por delante a través de este pantano hirviente, y nos sumergimos en el océano de hierro de la capa del núcleo líquido. Tiene casi 100 kilómetros de espesor y el metal fundido amenaza con evaporarnos. Pero este taladro fue hecho para soportar un ataque extremadamente fuerte. Y así es como finalmente nos detenemos repentinamente. En los confines más profundos de la luna hay un núcleo de hierro sólido que tiene 240 kilómetros de espesor. Podríamos perforar, pero sería innecesario, así que simplemente colocamos la bandera aquí y saltamos al siguiente planeta en nuestra lista de perforaciones. Y es Mercurio. Hacía calor en las profundidades de la luna, pero en la superficie del planeta más pequeño del sistema hace aún más calor. Esto es porque está muy cerca del sol, por supuesto. Muy bien, vamos a perforar. Mercurio tiene una capa exterior bastante gruesa, que es tanto corteza como manto, y tiene una profundidad de 400 kilómetros. No es el viaje más fascinante. No se diferencia de la Tierra en muchos aspectos, pero entonces el taladro se detiene y choca contra una pared de metal sólido. Es el núcleo de Mercurio, que tiene un diámetro de más de 4000 kilómetros. Ocupa el 85% del diámetro total del planeta. No sirve de nada intentar perforar a través de eso. Es completamente metálico y extremadamente denso. Saltemos al próximo planeta. Y ahora estamos en Marte. Ah, mira, aquí está atardeciendo y el sol hace que el cielo se vuelva azul brumoso. Pero estamos aquí para perforar, así que eso es lo que haremos. La corteza de Marte es bastante delgada en comparación con la de la Tierra. Tiene solo de 10 a 50 kilómetros de profundidad. Sin embargo, su composición es muy parecida. Hierro, aluminio, calcio, potasio y magnesio. Esa es una de las razones por la que los humanos buscan colonizar el planeta rojo. Algún día es muy similar al nuestro. Somos muy rápidos en perforar la primera capa y la segunda, que es el manto. Ahora está sobre nosotros. Es una capa dura y rocosa de aproximadamente 1800 kilómetros de espesor. Gracias a su tamaño, Marte ya no es sísmicamente activo. Simplemente no hay magma hirviendo debajo de la superficie del planeta, lo que lo hace silencioso y dócil. Es una excavación larga, pero finalmente nos detenemos en seco y chocamos contra el núcleo. Una bola de hierro, níquel y azufre con un diámetro de 3200 a 4200 kilómetros. Este núcleo es más grande que el de Mercurio, pero el planeta en sí también es más grande. Bien, entonces nuestra próxima parada es aún más interesante porque es Júpiter. Este gigante gaseoso tiene una masa dos veces mayor que la de todos los demás planetas del sistema solar combinados. Y aterrizamos justo en medio de un océano. Me atrevería a decir que el océano es el más grande de todo el sistema solar y está hecho de hidrógeno líquido. El taladro atraviesa suavemente la superficie del planeta porque aquí no hay roca ni metal duro. Solo gas y líquido. Pero el temblor. ¡Ay! La presión en este planeta es más que enorme. Es inimaginable. El taladro apenas puede soportarlo y a medida que avanza la presión también aumenta. Hemos llegado al centro de Júpiter y es casi demasiado para soportarlo. La temperatura aquí es de aproximadamente 50.000 grados centígrados y el núcleo en sí no es sólido sino líquido también y se mantiene unido por la inmensa presión de todos los lados. El taladro empieza a traquetear. ¡Mala señal! ¡Salgamos de aquí antes de que se rompa! Sin viento, sin presión, sin calor. A nuestro alrededor hay un vasto páramo helado atravesado por crestas y bandas rojizas. Es Europa, una de las lunas más prometedoras de Júpiter. Mientras perforamos el hielo, déjame explicarte, Europa es uno de los candidatos a tener vida extraterrestre en el sistema solar. Y se puede encontrar justo debajo del caparazón helado a través del cual estamos cavando ahora. Tiene solo 15 a 25 kilómetros de espesor, mientras que abajo hay un enorme océano de agua salada, dos veces más grande que todos los océanos de la Tierra juntos. El punto más profundo de la Tierra es el abismo y llega a un poco más de 10 kilómetros hacia abajo. El océano en Europa, por otro lado, puede tener hasta 160 kilómetros de profundidad. ¿Quién sabe qué puede acechar en ese mar profundo y oscuro? De todos modos, viajamos rápido a través del agua y finalmente llegamos al fondo del océano. El manto comienza aquí y está hecho de roca como en la Tierra. Y no mucho más adentro encontramos el núcleo metálico de la Luna. Europa es un poco más pequeña que la Luna de la Tierra, por lo que no sorprende que lleguemos a su centro bastante rápido. De acuerdo, vayamos más lejos. Ah, prefiero que investiguemos lo más rápido que podamos. Solo mira a tu alrededor. Aquí está ardiendo. Definitivamente estamos en Io, otra luna de Júpiter y el mundo más volcánicamente activo del sistema solar. Mira, ese volcán tiene el doble de tamaño del Everest y está en erupción ahora mismo. Afortunadamente ya estamos bajo la superficie de Io. Pero eso no quiere decir que estemos a salvo. Aquí también está todo fundido. En su mayoría es de color amarillo y marrón debido a las enormes cantidades de azufre. El hedor debe ser horrible. Como sea, la característica más peculiar es que tanto por dentro como por fuera, todo está siempre en movimiento en Io. Júpiter y sus otras lunas crean tremendas fuerzas de marea. Lo que hace que la superficie de Io se eleve a más de 100 metros hacia arriba y hacia abajo. Como los tsunamis más grandes de la Tierra. Solo que aquí no es agua sino roca. Sin embargo, cuanto más profundo vayamos, tanto más tranquilo se vuelve. Hasta que finalmente estamos en el núcleo de hierro. Todavía hace calor aquí, pero al menos no hay temblores como arriba. Coloquemos otra bandera y pasemos al siguiente punto. Y ese sería Saturno. El segundo planeta más grande del sistema solar y el más conocido por sus espectaculares anillos. No es el único que tiene unos, claro, pero avancemos. Ahora, como seguramente habrás notado, nuestro taladro simplemente está cayendo a través del hidrógeno gaseoso y el helio que componen la mayor parte de la superficie y la atmósfera del planeta. No es necesario trabajar aquí. Solo espera y rogar que la inmensa presión no aplaste nuestro taladro hasta convertirlo en un montón de basura. Al final, la presión se ha vuelto tan enorme que nos encontramos en el hidrógeno líquido y aquí comenzamos a bucear. Pronto alcanzaremos el núcleo sólido de Saturno. Ah, aquí estamos. Está hecho de hierro y níquel y en realidad es bastante pequeño en comparación con el resto del planeta. Bueno, el último destino nos aguarda. Así que vamos. Y llegamos. Es Neptuno. El taladro despliega anclas de inmediato porque los vientos aquí son extremadamente poderosos. Alcanzan velocidades cinco veces mayores que los huracanes más devastadores de la Tierra. Neptuno está cubierto por una capa bastante delgada de hidrógeno y helio, como Saturno o Júpiter, pero debajo hay mucho más que eso. Hace calor, viento y soledad aquí, en las afueras del sistema solar. Así que comencemos ya. Debajo de los gases, de repente hay una masa caliente burbujeante de agua, metano y amoníaco. Uf, esas sustancias están calientes. A pesar de que Neptuno se le llama el gigante de hielo, el nombre proviene de su núcleo, en el interior, hacia donde nos dirigimos rápidamente en este momento. Hay una pequeña bola de roca y hielo solitaria. Y a pesar de las temperaturas de ebullición de arriba, el helio debajo está siempre frío. Cuando explotas planetas, las cosas se ponen al rojo vivo. Las atmósferas se pierden. Todo se desmorona. Todo se derrumba. El mundo se vuelve más brillante que una docena de soles. Aprietas los ojos cerrados y te cubres los oídos. Se te ponen los pelos de punta. El poder puro de una explosión cósmica es aterrador. Algún tiempo antes de la explosión estás flotando en una oscuridad casi completa. Abajo ves la luna, o lo que crees que se parece a la luna. La superficie de esta esfera de color claro está marcada con cráteres dejados por meteoritos. Ves enormes colinas empinadas, las cuales se extienden por kilómetros. Es mercurio y ahora mismo vas a explotarlo. Como en cámara lenta. Ves cómo el planeta se desmorona y luego, en un abrir y cerrar de ojos, ves una pared de escombros acercándose a ti. Primero, trozos gigantes de roca. Eso es todo lo que queda de la corteza sólida y el manto rocoso del planeta. La apariencia y la estructura de los escombros que vuelan en tu dirección cambian. Ahora parecen líquidas, como salpicaduras de mercurio. Este es el núcleo metálico de mercurio estallando. Solía ocupar el 85% del volumen del planeta. Y, finalmente, es un fuego artificial de piezas sólidas de nuevo. Es el núcleo sólido del planeta. La explosión es tan poderosa que empuja a la Tierra a una órbita diferente. El Sol se traga esa enorme nube de polvo. Eso es todo lo que Mercurio ha dejado atrás. Pero no te preocupes. Nuestro sistema solar no perderá ningún planeta. Todo este asunto de la explosión es solo un experimento temporal. Una vez que terminas de ver el programa, presionas otro botón. Y el planeta vuelve a aparecer, como si hubieras rebobinado todo. Te acercas al próximo planeta en tu camino. Su superficie se esconde bajo una atmósfera superdensa formada por dióxido de carbono. Si decidieras aterrizar en Venus, verías pasar espesas nubes de ácido sulfúrico. Verías la superficie del planeta marrón, rojiza, seca e increíblemente caliente. Probablemente caminarías por llanuras planas y lisas que cubren dos tercios de la superficie del planeta. Te quedarías boquiabierto con los volcanes que habitan Venus. Los 1600. Desafortunadamente no podrías hacer eso porque presionaste el botón. ¡Bum! Grandes trozos de basalto vuelan lejos del centro de la explosión. Esa solía ser la corteza del planeta de 18 kilómetros de espesor. Entonces ves meteoritos brillantes y ardientes que vuelan hacia ti a una velocidad increíble. Esos son trozos del manto rocoso fundido de Venus. La lluvia de fuego parece interminable. Tal vez porque el manto tenía 1900 kilómetros de espesor. Pero esa no es la parte más grande del planeta. El poder de la explosión separa el núcleo de hierro metálico de Venus. Este solía ser dos veces más ancho que el manto. Llegas a la canica azul de tu planeta de origen. ¿Cómo se verá su interior esparcido en el espacio? Desde arriba, la Tierra se ve bonita. El 71% de su superficie es azul debido a toda esa agua, mares y océanos. También hay áreas de remolinos verdes, amarillos, marrones y blancos. Presionas el botón. El planeta estalla en una granizada de rocas. Son lo que queda de la delgada corteza terrestre y de un manto mucho, mucho más grueso. Solía ocupar casi el 84% del volumen de todo el planeta. Ves que la lluvia rocosa se convierte en algo mucho más líquido. Es hierro y níquel abrasadores que solían formar el núcleo exterior de la Tierra. Los metales no estaban bajo suficiente presión para ser sólidos. La explosión es tan poderosa que destruye el núcleo interno de la Tierra. Solía ser una bola sólida de hierro y níquel. Después de que las piezas se deshacen, siguen sus propias órbitas alrededor del Sol. Los trozos más grandes chocan con la Luna. Algunos viajan más lejos y son tragados por nuestra estrella. No puedes quedarte. El planeta rojo está esperándote. La superficie de Marte está cubierta de polvo de color óxido. El grosor de esta capa varía de una zona a otra, pero en la mayoría de los lugares tiene dos metros de espesor. El suelo es de color dorado, marrón y tostado e incluso verdoso. El tono depende de los minerales que lo componen. La superficie del planeta es rocosa. Está cubierta de lechos de lagos secos, cráteres, volcanes y cañones. ¡Bum! Marte es un planeta rocoso. Tienes que esquivar los trozos de corteza del tamaño de una montaña formados por roca basáltica y volcánica. Lo que ves a continuación parece como si hubieras hecho explotar grandes cantidades de pasta de dientes blanda y rocosa. Ese solía ser el manto de Marte compuesto por oxígeno, silicatos y otros minerales. Y luego las piezas voladoras se vuelven sólidas nuevamente. ¡Ah! Es el turno del núcleo del planeta. Era sólido, compuesto principalmente por hierro, níquel y azufre. Miles de millones y billones de fragmentos de todos los tamaños, desde una pequeña luna hasta piezas de varios metros de ancho. Son lanzados en todas direcciones, pero solo unos pocos tienen suficiente impulso para abandonar el sistema solar. Todo el evento cambia ligeramente la órbita de la Tierra y la temperatura de nuestro planeta sube 10 grados centígrados. Dejas atrás planetas rocosos y te acercas al primer gigante gaseoso en tu camino. Es Júpiter. Gruesas nubes marrones, amarillas, rojas y blancas ocultan su superficie. Hacen que el planeta luzca colorido y con hermosas rayas. Pulsas el botón. Esta vez la vista es diferente. En lugar de trozos de corteza sólida, ves corrientes en chorros de gas que se aceleran desde el centro del planeta. Eso es lo que solía ser la atmósfera de Júpiter compuesta por hidrógeno y helio. En poco tiempo, la materia que se precipita hacia el espacio se vuelve líquida. Eso es hidrógeno cambiando su forma bajo una inmensa presión atmosférica más cerca del centro del planeta. Un poco más tarde, el líquido ya es una mezcla de hidrógeno metálico y helio. Y finalmente, algo sólido. Probablemente era el núcleo de Júpiter, de 14 a 18 veces la masa de la Tierra. El diámetro del gigante gaseoso era de aproximadamente 145 mil kilómetros, pero la explosión de Júpiter no dura más de medio segundo. Es tan fuerte que evapora planetas más pequeños como Marte y la Tierra. El Sol permanece prácticamente intacto. Se pone más caliente y un poco inestable por un tiempo, pero no dura mucho. El próximo gigante gaseoso en tu camino es Saturno. A primera vista parece que el planeta tiene una superficie. La esfera aparentemente sólida de color marrón amarillento está rodeada por capas de nubes. Los anillos característicos de Saturno son impresionantes y coloridos. Gris, beige y tostado. En realidad son grupos de pequeños rizos que están formados por trozos flotantes de hielo de agua, rocas y polvo. Estos varían en tamaño, desde motas hasta enormes piezas como rascacielos, mientras orbitan alrededor de Saturno. Siguen chocando y los trozos más grandes se rompen. Te sorprende ver que los anillos no son perfectamente redondos. Tienen curvas causadas por la atracción gravitacional de las lunas cercanas. 53 de ellas están confirmadas. Titán, un mundo helado más grande que nuestra luna e incluso que Mercurio es la más grande. Lo que ves se parece inquietantemente a lo que sucedió cuando explotaste Júpiter. Solo hay una diferencia. Los anillos de Saturno se rompen, enviando rocas y hielo al espacio a una velocidad increíble. Las piezas más grandes chocan con las lunas del planeta borrando a las más pequeñas. Ves corrientes de gas, principalmente hidrógeno y helio con un poco de metano, amoníaco y agua. Están moviéndose a una velocidad vertiginosa, lejos de donde solía estar el centro del planeta. Después de eso, salpicaduras de materia líquida, que es hidrógeno líquido que luego se vuelve metálico. Y finalmente los trozos de núcleo sólido formados por materiales rocosos. Estás mirando una hermosa esfera azul verdosa del gigante de hielo, Urano. Este adquiere ese tono inusual cuando la luz del sol se refleja en la superficie del planeta. Además, la atmósfera de Urano es principalmente hidrógeno y helio, con trazas de gas metano que absorben la luz roja. De todos modos, ¡Bang! Esta vez son enormes gotas de hielo las que se precipitan en tu dirección primero. Solían ser la parte del manto de hielo que una vez representó el 80% del volumen del planeta. ¿Pero por qué este hielo parece líquido? En Urano, el líquido congelado no es sólido como en la Tierra. El hielo es un líquido denso y caliente compuesto por agua, hielo de amoníaco y metano. A menudo se le llama océano de agua y amoníaco. Después de la extraña lluvia helada, ves piezas sólidas del núcleo rocoso del planeta. Solía ser pequeño, no más de la mitad de la masa de la Tierra. Algunas de las lunas de Urano se pulverizaron con la explosión y varias incluso son expulsadas del sistema solar. La explosión también cambia ligeramente la órbita de Neptuno. Y el último planeta en camino, Neptuno, se ve azul debido a una capa de gas arremolinado y nubes permanentes. No hay tiempo para quedarse. ¡Bum! El planeta no tiene una superficie sólida. Es por eso por lo que, después de presionar el botón, ves estallar su manto líquido. Parece un globo lleno de agua arrojado desde un piso 50. Esto envía salpicaduras de agua, amoníaco y hielo de metano al espacio. Le siguen restos de lava del manto del planeta. Solía ser líquido, al rojo vivo y rico en metano, amoníaco y agua. Eso es lo que queda del núcleo sólido de Neptuno compuesto por hierro y otros metales.